Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amiga Yvette. Ahora aprenderemos a hacer estos tres diseños. Iniciaremos con este. Daremos color a nuestra base de preferencia en tono pastel. Seguido aplicaremos top mate para empezar a dibujar. Y para hacer los diseños puedes usar tus productos favoritos. En este caso estoy usando gel paint y también usaré algunos geles. Pero tu puedes hacerlo con pinturas acrílicas o con los productos que desees. Y si vas a usar geles o gel paint recuerda precurar en la lámpara por 10 segundos cada trazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber hecho estas dos estrellitas, aplicaré top mate y luego empezaré a realizar mi tercera estrella. Una vez terminada nuestra estrella la llevaremos a la lámpara por 30 segundos y luego a toquecitos estaremos aplicando este efecto espejo en color dorado. Luego tomaremos un pincel liner y luego la llevaremos a la lámpara y luego la llevaremos a la lámpara por 30 segundos y cuando salga podemos limpiar excesos de nuestro efecto espejo. Ahora sí, ya estaría listo nuestro primer primer y hermoso diseño. Ahora sí, ya estaría listo nuestro primer y hermoso diseño. Ahora continuaremos con el segundo. Aplicaremos nuestra base o nuestro color de preferencia para luego empezar a dibujar nuestro diseño. Si estás usando gel semipermanente o gel paint, recuerda curar por 10 segundos cada trazo. ¡Gracias! 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 Después de haber finalizado nuestro diseño aplicaremos nuestra capa de top coat y es así como ha quedado nuestro segundo diseño. A continuación nuestro tercero y último diseño de este video. Maquillaremos la parte superior de nuestra uña con un color de nuestra preferencia y luego en la parte final de nuestra uña aplicaremos un glitter de nuestra preferencia. Luego lo llevaremos hacia la parte del primer color que elegimos para que se mezclen entre sí creando un degradé o un difuminado. Para este diseño necesitaremos monómero y acrílico de colores. Yo estuve usando estos que pueden observar en el video. Luego cuando hayamos tomado nuestra perlita la llevaremos a la uña y empezaremos a dar forma así como se puede observar en el video. Recuerda que al llevar la perlita a la uña esta debe de tener la consistencia adecuada para que se deje moldear por nosotras. Cuando la perlita ha tomado consistencia lo vamos a saber porque esta se convierte un poco como más lisita y a la vez un poco más opaca. Cuando ya se encuentra en este estado ya la podemos llevar a nuestra uña y darle la forma que nosotros deseemos. Se me olvidaba mencionarles que después que hice el degradé apliqué top coat para luego empezar a realizar el diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya con este detalle damos por finalizado nuestro tercer y último diseño. ¿Qué tal te parecieron? ¿Qué tal te parecieron? Espero que te hayan gustado. Muchas gracias por acompañarme en este video.